Entonces, Nolan agrega un componente ingeniería, que son, pues se podía uno llevar la bicicleta del amigo, porque eran todas iguales, entonces las no es cabo. Es fácil ver eso todavía a nivel regional, como en el Valle del Cauca todavía se dan ese tipo de situaciones. ¿Qué otro fenómeno interesante a nivel nacional? Lo que tiene que ver con la zona del altiplano Cundiboyacense, es decir, con la industria medial, lotes inmensos de Raleigh para sus trabajadores. Y los trabajadores adquirían sus bicicletas Ubaté, Zipaquirá, toda esa zona del altiplano Cundiboyacense van a encontrar desde el punto de vista. Gracias por ver el video.